¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Disculpen mi ausencia y no haber subido videos por bastante tiempo. Pero bueno, el día de hoy estoy aquí de regreso con un tweak bastante útil que encontré en Cydia. Este tweak nos va a permitir cambiar la apariencia del reproductor de música en nuestra pantalla de bloqueo. Como pueden ver, aquí me encuentro en el lock screen y esta es la modificación de apariencia que nos hace el tweak. Como pueden ver aquí en el centro tenemos la imagen del álbum, en la parte de arriba la información de la canción que estamos escuchando y en la parte de abajo tenemos los controles de música, adelantar, atrasar y pausar. Y como pueden ver, la animación al momento de cambiar una canción es bastante bonita. El marco también cambia de color, como ustedes pueden ver, y se ve muy muy bien. También nosotros aquí podríamos subir el volumen, pero por cuestiones de copyright lógicamente lo tenemos que bajar. Y bueno, este tweak prácticamente es lo único que hace, pero se ve bastante bien. Aquí en ajustes vamos a ver algunas de sus configuraciones, nos vamos a ir hasta la parte de abajo y nos vamos a ir a la sección de tweaks. Aquí tenemos dos opciones, la primera opción es para activar lo que es el tweak y la segunda es para activar que las carátulas de los álbums salgan como fondos de pantalla. En este caso lo tengo activado, como ustedes pueden ver, y vamos a ver cómo es que funciona. Aquí vamos a encenderlo. Y como pueden ver, ahora en lugar de mi fondo de pantalla me aparece lo que es la imagen del álbum con un blur. Y al momento de cambiarla, como pueden ver, también cambia la imagen en la parte de atrás. Es muy muy bonito este tweak, muy útil, se ve muy bonito y vamos a ver cómo descargarlo. Para descargar este tweak únicamente nos tenemos que ir a Cydia. Una vez dentro nos vamos a ir a Fuentes, Editar, Añadir. Y vamos a añadir al repositorio que les está apareciendo en la pantalla. Ustedes le ponen Añadir Fuente. Yo le pongo en Cancelar porque ya lo tengo. Después nos vamos a buscar y vamos a buscar Helios 2. Este es el tweak, está en la repo de Visual Apple, completamente gratis para que ustedes lo prueben. Pero en caso de que les haya gustado bastante y lo quieran comprar, está en la repo de Big Boss por un costo de un dólar. Es bastante económico y si les gusta mucho les sugiero que lo compren para que no tengan ningún problema con el tweak. Y bueno pues ya sabes que si te gustó este video puedes darle like, ponerlo en favoritos, comentar y suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.